No hay esperanza cuando la ciudad clama por ayuda y no recibe respuesta. ¿Dónde está la esperanza cuando quien juró protegernos hasta la muerte ya no está? La tercera presenta un evento imperdible en la historia del cómic mundial. La muerte de Batman. Una colección de 12 libros y 3 posters gigantes de cómics imperdibles, como El Hijo de Batman, El Regreso de Ressel Gool y La Muerte de Batman. Todos los jueves en kioscos a solo 1.990 pesos. No te pierdas este jueves 31 de marzo, primer cómic. Nos un poster gigante de regalo.